Hola chicas, buenas tardes. En esta oportunidad les quiero mostrar este video de la campaña 16 que yo he pasado en Natura y les quiero enseñar mis pedidos. Para comenzar les enseñaré estos probadores de la marca, no, bueno, es un Ilia secreto que es nuevo, es lanzamiento, por eso me han mandado los mostradores y también me llegó esto de bonificación por pasar un pedido de 55 puntos. Es un todo día hidratante, serum para las manos, orquídea, aroma orquídea. También me pedí este para mi bebé, que es una colonia muy rico con olor a herbal, es un benbon de la línea Nature, bueno, es la línea Nature Benbon, colonia para niños y me vino con estos jabones que estaban en oferta, que son muy bonitos. Miren, este es un, este es un leoncito, son jabones para el cuerpo para bebé y también me vino este leoncito, pero son diferentes figuras, no, pero muy rico los aromas. Este es de mi bebé y este leoncito, también me pidieron dos más, me pidieron para niña, que este es un olor a manzana frutal, de la línea Natura y este es otro igualito con sus respectivos jabones. Aquí vienen dos jabones, aquí vienen dos jabones, y también me pidieron un frescor de maracuyá que vino en promoción, los dos por un precio de 69 soles. Este es el frescor de maracuyá, es un aroma muy rico, es un frescor para usarlo después del baño, creo que muchas lo conocen porque es el más vendido en Natura y el más pedido. Este es el Ecos Maracuyá, un frescor de maracuyá, un frescor de la línea Ecos, porque hay muchos frescores, pero el de maracuyá es el más pedido también, con su jabón exfoliante que vino de regalo, así es el jabón, de 200 mililitros o miligramos, creo. Este es el jaboncito, y también me pidieron, este me pidió mi suegra, este es un polvo medio 22, es un repuesto en sí, porque viene aparte de su espejito, pero ella solo me pidió el repuesto ya que ella tiene el espejo. Aquí les enseño, así viene con su esponjita, es un tono medio 22, por aquí, aquí está. Eso sería todo en pedidos, y este es el catálogo de la campaña, ciclo 17. También hay muy buenas ofertas con su consultoría de Natura del ciclo 17. Ahorita les enseño cuáles son las ofertas que han salido por esta Navidad. Este es el idea del que les estaba diciendo, es un aroma muy rico, y esto también, esto es lo que está en oferta ahorita en Natura en el ciclo 17, que recién ha comenzado el día de ayer, sábado 24. Como pueden ver, así es el catálogo, muy bonito, muy buenos lanzamientos y muy buenos productos. Y su consultoría, que por pasar ciclos consecutivos nos va a venir esta carterita, muy bonita, esta cartera. Por pasar dos ciclos consecutivos me viene este neceser, muy bonito. Y por pasar tres ciclos consecutivos me viene esta cartera, que lo puedes usar así, transparente. Y viene con un morralito por dentro. Ahora les enseño las franjas de premio. Por pasar solamente regalos de Natura, de lo que es en la campaña 17, que les estaba enseñando, que era este de aquí. Esto por pasar solamente valor de 50, valorizado en 55, 40. Pero por pasar cuatro regalos, o sea, paso esto, esto, esto y esto, y me está llegando estos jabones con este hidratante de manos. Y aquí le tengo otra bonificación, que es por pasar el pedido del ciclo 16, que yo ya pasé. Nos están canjeando cualquiera de estos productos. Este es por 5, este es por 10, si yo quiero pido esto, si no este, o puedo pedir este con este. La cosa es que acumulen 10 puntos. Pero muy buenas bonificaciones, chicas. Y esto es por pasar, en los primeros siete días, nos dan con el 15, el 40 y el 45%. Estos son los premios que nos dan por pasar pedidos de 55, 70 y por 80 puntos. Y por recomendar, también nos dan premios. Por recomendar a uno, nos dan este perfume, que es muy bueno, que está valorizado en 200 soles. Y por recomendar dos, nos dan este más, este hidratante de cuerpo, y más este hidratante también de cuerpo. Y bueno, esto sería todo, chicas. Muchas gracias.